Para bailar sabroso, en un ambiente caliente Con el rico no tiene comparación, por eso lo dice la gente Para bailar sabroso, hay que vacilar con una canción Disfrutando el trago con finura, mirando las nenas con dulzura Con ese sabor que tiene emoción, que tiene la rumba y que tiene el danzón Para bailar sabroso, en un ambiente caliente Con el rico no tiene comparación, por eso lo dice la gente Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente Baila, baila mi gente, baila que hay ambiente Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente Baila, baila que hay ambiente Baila, baila, baila que hay ambiente Baila, baila que hay ambiente Baila, baila, baila que hay ambiente Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente Baila, baila, baila que hay ambiente Baila, baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente Baila, baila que hay ambiente Baila, baila que hay ambiente Baila, baila que hay ambiente